El Señor en este día, Cristo vive a su nombre, gloria a Dios, bendito sea su nombre Señor, gloria a Dios, re menor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre. El Señor en este día, Cristo vive a su nombre, gloria a Dios, 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 gl Volverá, 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 ya tu pueblo quedará. ¡Vamos, señor, que te recibo tu nombre! ¡Vamos, señor, que te recibo tu nombre! El caro está seria y viene a ti en el contorno Y a todo lo que hace maldad te tomas de ar Y el fuego nos abrazarás Así ha dicho que ojalá, pero dejarás ¡Vamos, señor, que te recibo tu nombre! ¡Bendito Padre Eterno! ¡Vamos, Señor, que te recibo tu nombre! ¡Vamos, Señor, que te recibo tu nombre! ¡Vamos, Señor! ¡Vamos, Señor! ¡Vamos, Señor, que te recibo tu nombre! ¡Vamos, Señor! Lo que sentís, me lo creen Me hacerá esto en justicia Venga la salvación ¡Venga la salvación! Como vencerlo en la gana, como vencerlo en la gana, como un beso en la gana, como un beso en la gana. Como vencerlo en la gana, como vencerlo en la gana, como un beso en la gana, como un beso en la gana. Adoramos al Señor, bendecimos tu nombre, gloria a los hermanos, la sangre de Cristo tiene poder. Como vencerlo en la gana, como vencerlo en la gana, como vencerlo en la gana. Como vencerlo en la gana, como vencerlo en la gana, como vencerlo en la gana. Como vencerlo en la gana, como vencerlo en la gana, como vencerlo en la gana. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Espíritu Santo. Contopoderoso, gracias Espíritu Santo. Porque para siempre es tu misericordia Y de como yo va a mi Dios Él es nuestra ayuda, Él es nuestro esposo Cuando quieras derrotarte Pongas un marco para que no te toques Pongas un oído y de salvación En la casa de Dios Otra gran 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 ¡Gracias! 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 Tú puedes, ávídate, Señor, quiero referente, ávídate, Señor, porque duele la vida, ávídate, ávídate. Con tu poder, la paz ha saltado y calado, con tu poder, el rebejo y calado. ¡O tú, poder! ¡Las almas bolines! ¡Pobre se voler! ¡O tú, poder! ¡Las almas bolines! ¡Pobre se voler! ¡Nas llenas bolines! ¡Las almas bolines! ¡Las almas bolines! ¡Las almas bolines! ¡Si por ahí no vamos a llorar! ¡Las almas bailar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me muerde, me indecide, cuerpo de los gigantes, viviendo toda tu cama, puedo depender y hacer contarte, tu eres mi gigante, 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 Él está vivo, Jesús se levantó desde los muertos Gloria a Dios, el amor Gloria a Dios, el amor Gloria a Dios, salón de dolores, hundido, forzado, hundido, 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 hundido. Gloria a Dios, el amor Gloria a Dios, el amor El amor, rato de Dios, se va llorando de profundo amor, fue volver, detrás de Dios, ganó de dolores, cumplido por tu amor, cumplió mi valencia, en la gracia de Jesús. El amor, rato de Dios, se va llorando de profundo amor, fue volver, detrás de Dios, el amor, rato de Dios, se va llorando de profundo amor, fue volver, detrás de Dios, ganó de dolores, cumplido por tu amor, fue volver, detrás de Dios, ganó de dolores, cumplido por tu amor, fue volver, detrás de Dios, ganó de dolores, cumplido por tu amor, fue volver, detrás de Dios, ganó de dolores, abogó, fue volver, detrás de Dios, ganó de dolores, Para que Jesucristo sea un bebé, hermano, para que Jesucristo sea la gloria, que nos hizo todo por nosotros, en forma de ir a la cruz del Calvario para darnos vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Que en esta cruz Aconteció el mayor alto de profundo amor Fue por mí Que padeció Paro de dolores, un grido portado Sufrió mi silencia, pero al despedida resucitó Fue por mí Que padeció el mayor alto de profundo amor Sufrió mi silencia, pero al despedida resucitó Paro de dolores, un grido portado Sufrió mi silencia, pero al despedida resucitó Salud ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!